Buenas tardes, queridos amigas, queridos amigos, una vez más estamos acá por medio de estas redes sociales, llevando el mensaje del Evangelio, llevando un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Les bendecimos en el nombre de Jesús, les saludamos desde la Iglesia Puerta de Salvación en Ciudad Neyli, deseando que todos ustedes estén bien, que el Señor los esté guardando, que la misericordia de Él les esté alcanzando y clamando a Dios para que ponga paz en sus corazones, para que podamos afrontar el día a día, para que los afanes que vienen con cada día podamos controlarlos por la misericordia de Dios, por el amor que Él tiene para con nosotros y esa fidelidad tan grande que Él tiene para que podamos seguir adelante, para que podamos estar gozosos en Cristo. Hoy tenemos un nuevo programa, un programa especial también porque compartimos de la palabra del Señor y el deseo, el anhelo de nosotros como Iglesia es que cada persona que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje sea tocada por el Espíritu Santo de Dios y sea transformada para que su vida sea mejor, para que haya esperanza, para que haya paz y amor en su corazón. Compartimos una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 11, verso 23, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando a su Santo Espíritu. Dice la palabra, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y externó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gloria a Dios por su palabra. Termina esta porción de la palabra, esta porción bíblica diciendo que era un varón bueno y que una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando nosotros entendemos que tenemos un llamado, que tenemos un propósito en Cristo, cuando dejamos que la voluntad del Padre sea la que moldee nuestro carácter, moldee nuestra vida, podemos entender que caminando bajo la obediencia a Dios, agradándole a Él en todo tiempo, vamos a poder cumplir ese propósito y ese propósito ni más ni menos podemos reducirlo a que cada uno de nosotros estamos llevados, estamos llamados, perdón, a llevar la palabra de Dios a todo lugar a toda persona. Y por eso es importante que entendamos que ese propósito que ya Cristo nos dio puede estar obstaculizado por diferentes cosas, por diferentes situaciones, muchas de ellas que vienen desde nuestro propio ser. Nosotros en muchos de los casos somos los que nos ponemos los límites, nosotros somos los que ponemos los obstáculos para que ese propósito que Dios tiene con nosotros no se cumpla. Hoy queremos hablar de ese tema, hoy queremos que usted pueda abrir su corazón, pueda abrir su mente para que pueda entender ese propósito especial, ese propósito que desde el principio de los tiempos el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que Dios pueda en esta tarde poner sus santos espíritus sobre cada uno de ustedes y que este mensaje cale fuertemente en nuestro corazón y que podamos hacerlo de aplicación en nuestra vida. Antes de la oración, antes de la palabra, oramos a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado. Padre bendito, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, Señor, tú sigues siendo fiel para con nosotros, Señor. Padre, tú no miras, Señor, cuántas veces te fallamos, Señor. Tú sigues amándonos, Señor, y tú sigues atrayéndonos, Señor, con tus cuerdas de amor. Hoy te pedimos, Padre bendito, Señor, que así como lo haces con nosotros, Señor, lo hagas por medio de esos medios digitales, Señor, con toda persona, Señor, que está escuchando, que está viendo este video, Señor, que está viendo este programa, Señor, que él pueda ser alcanzado por ti, Señor, si aún no ha abierto su corazón a ti. Que hoy, Padre bendito, Señor, todos aquellos, Señor, que han endurecido tu corazón, Señor, para que tu palabra, Señor, no haya entrado en él, Señor, hoy sean rotas, Señor, todas esas cadenas, Señor, y que ese mensaje, Padre bendito, Señor, que proviene de ti, Señor, porque no es, no es que proviene del hombre, Señor, es un mensaje que proviene de ti, Señor, pueda entrar, Señor, a lo más profundo, Señor, de cada persona, Señor, a lo más profundo de cada ser, Señor, y que esa transformación hermosa, Señor, que tú has empezado con nosotros, igualmente ellos puedan disfrutarla en sus vidas, Señor, que puedan recibir el gozo de tu presencia, Señor, que puedan recibir la paz tuya, Señor, y si alguno, Padre bendito, Señor, que está escuchando, Padre eterno, Señor, este programa ahora mismo, Señor, tiene alguna dolencia, Señor, algún problema de salud, Señor, que tú puedas llevar sanidad, Señor, sabemos, Padre bendito, Señor, el poder que tiene la sangre de Cristo, Señor, y tu palabra ha dicho, Señor, que allá en la cruz del madero, Señor, todas nuestras enfermedades fueran llevadas, Señor, por eso te damos gloria y te damos honra, Señor, y te pedimos, Padre bendito, Señor, que tu mano poderosa, Señor, se pose sobre cada vida, Dios, y que puedas, Padre bendito, Señor, hacer una obra hermosa y maravillosa, Señor, en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, amén y amén. Los dejo seguidamente con nuestra hermana Edith, que tiene a cargo la adoración y la alabanza. Gloria al Señor, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, muy buenas tardes, vamos a exaltar el nombre del Señor en esta tarde, vamos a darle la honra, la gloria, aquel que todo se merece, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, este es un momento hermoso para adorar al Rey, este es un momento hermoso para entrar en su presencia, no importa donde usted se encuentre, gloria al Señor, ahí donde tú estás, levanta tus manos, Digno es el Cordero. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar, Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está ahí el trono sea el honor, Santo, 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 santo es el Señor, Reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar, Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está ahí el trono sea el honor, Santo, santo, santo es el Señor, Reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Oh, te adoramos Señor, Oh Dios, todo es hecho por tu mano Dios, Oh Padre eterno, exaltamos tu santo nombre en esta tarde Dios, Gloria al que vive y reina por los siglos, Digno de la honra y el poder, La sabiduría suya es, La sabiduría suya es, Y al que está en el trono sea el honor, Santo, 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 santo es el Señor, Reina por los siglos con poder, Todo lo que existe es por Él, Todo lo que existe es por Él, Todo lo que existe es por Él, Oh Señor de los cielos, Aleluya, Mi alma necesita adorarte Señor en esta tarde, Mi alma necesita alabar tu nombre Señor, Oh alaba alma mía, Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, Gloria a Dios, Aleluya, No hay nadie, No hay nadie como tú Señor, No hay nadie, mediamente Óptimo, Amén, No hay nadie como tú attendant, Y su poder grande es su amor Su majestad me consume y me cautiva su voz Cielo y tierra cantan, santo es el Señor Elevó mi alma en adoración Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Oh Dios santo Quien como Él Nada igual a su gloria y su poder Grande es su amor Su majestad me consume y me cautiva su voz Cielo y tierra cantan, santo es el Señor Elevó mi alma en adoración Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Señor por tu palabra Señor Vuelve a empezar Quien como Él Quien como Él Quien como Él Quien como Él ¿Quién como él? Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Vuelve a empezar Gloria al Señor Santo Porque tú tienes la última palabra Señor Todo vuelve a empezar Dios cuando tú abres tu boca Padre eterno Gloria al Señor Aleluya Acércanos Señor cada día más a ti Queremos adorarte Señor Queremos exaltar tu nombre Padre Porque tú te mereces todo Señor Lo mejor de cada uno de nosotros oh Dios Acércanos cada día Señor Acércame más a ti Que pueda oír tu tierna voz Que pueda verte en gloria y majestad Acércame más a ti Acércame más a ti Acércame más a ti Que pueda oír tu tierna voz Que pueda oír tu tierna voz Que pueda oír tu tierna voz Que pueda verte en gloria y majestad Acércame más a ti Acércame más a ti Como un grato perfume Como incienso suba a ti Es mi ofrenda de amor El darte mi adoración Que pueda oír tu tierna voz Que pueda oír tu tierna voz En gloria y majestad Acércame más a ti Órcame más a ti Que tu trono se inunde que tu trono se inunde con mi adoración como un grato perfume Como incienso suba a ti Es mi ofrenda de amor Y darte mi adoración Aleluya, 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 Aleluya Y darte mi adoración Y darte mi adoración Gloria al Señor, Aleluya Que sea un olor fragante, oh Dios Darte mi adoración Es mi ofrenda de amor para ti Señor Mi adoración y mi alabanza En esta tarde Dios eterno Recibe la Dios En el nombre de Jesús Oh eterno Rey Oh santo es tu nombre Dios bendito Sean cada uno de ustedes bendecidos En esta tarde Espero que hayan sido de bendición Cada canto en esta tarde Dios me les continúe bendiciendo Gloria al Señor Gloria al Señor Buenas tardes Le damos gracias al Señor Por esta nueva oportunidad Que nos da esta tarde De estar delante de su presencia En un día de victoria En una tarde de victoria Una tarde de bendición ¿Cuántos creen que hay un propósito De Dios para su vida? ¿Sabe? Dios no es un vago Que hace las cosas Como por hacerlas Como he dicho en algunas ocasiones A veces nosotras las mujeres Decimos Bueno Voy a hacer esta receta A ver cómo me sale A ver cómo me queda Estoy haciendo esto A ver cómo me queda Y sabe mal hecho Porque siempre debemos Hacer las cosas Con un objetivo Con un plan Con una meta Todo lo que hagamos Sea para agradar Y honrar a Dios Pero siempre con el fin De obtener algo Una bendición De lograr De salir adelante De caminar hacia el éxito Hacia la victoria Y Dios Nuestro Padre Celestial Por supuesto Él Nunca hace nada Como una receta A ver cómo me sale Qué tal hubiera dicho Mira voy a hacer Esta personita A ver qué sale Cómo queda Y resulta que cuando Nosotras nos podemos Hacer una receta Llamémosle un pan Y queda crudo Imagínate Ya no lo puedes meter Otra vez al horno Porque ya se baja Ya queda mal Ya Tantas cosas Pero Dios es perfecto Dios nos hizo a todos Con un plan Con un propósito Que es el propósito Es el objetivo La meta de Dios Para nuestra vida Pero ese propósito Tiene unos cuantos enemigos Tiene muchos Yo solo quiero mencionar unos Esta tarde Dice que Dios hizo al hombre A su imagen y semejanza A imagen de Dios Lo creó Y le dio mayordomía Le dio autoridad Le dijo señores Sobre las aves del cielo Sobre los peces del mar Sobre las bestias de la tierra Le dio autoridad Sobre todas las cosas Y le mandó a fructificar Y le mandó a fructificar A multiplicarse Porque no era para que se quedara solito allí Había un plan de Dios Siempre todo lo que Dios hace Es con un propósito bien definido Pero como hay tantos enemigos del propósito Dios también nos hace algunas advertencias Y en la carta a los hebreos En el capítulo 12 Hay algunas directrices Para hacerle frente A esas A esos enemigos Que tiene el propósito de Dios Para nuestra vida Dice Por tanto nosotros Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos De todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto Delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra Del trono de Dios Y escucha este versículo todavía más Considerada aquel Que sufrió tal contradicción de pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Si usted puede observar Allí hay Unas cuantas directrices de Dios Dice que hay que correr con paciencia ¿Cómo puedes correr con paciencia? Santo Dios Bueno, sin detenerte Y siendo perseverante Y con el objetivo de llegar a la meta Aunque sientas cansancio Allí vas Dándole sin parar Sin detenerse Dice Corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Y para poder lograr El propósito de Dios En nuestra vida Hay que tener los ojos puestos En Jesús En Jesús El autor y consumador de la fe ¿Por qué en Él? Porque Él es nuestro camino a seguir Él es nuestro ejemplo Nuestro mejor ejemplo Él es nuestro héroe Él es nuestra guía Él es nuestro todo Dice puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual, escucha Por el gozo puesto Delante de Él Sufrió ¿Qué? ¿Qué sufrió? La cruz O sea, el menosprecio El oprobio Él tenía una meta Él tenía un plan Él tenía un propósito Y esa meta Ese plan Ese propósito Era la salvación suya y mía La redención El rescate suyo y mío Para que un día Heredemos la vida eterna Junto con Él ¿Cuál es el gozo puesto Delante de ti? ¿Cuál es ese gozo? Oiga, pueden haber muchas cosas Que nos hacen correr Aguantar Soportar Para lograr algo Pero el mayor gozo Del cristiano Debe ser Alcanzar la vida eterna La salvación De su vida Y no irse solo Sino rescatar A muchos otros En el libro de Génesis En el capítulo 25 Los versículos Santo Dios Vamos a ir allá Génesis 25 Encontramos a un personaje En el versículo 27 Un personaje que había sido hecho Por Dios Como lo somos todos Con un propósito Con un plan Él venía desde el vientre De mamá Determinado a ser El primogénito Y dice Que Isaac y Rebeca El hijo de Abraham El hijo de la promesa De Abraham Y su esposa Rebeca Dice Bueno Quedaron embarazados Y dieron a luz Gemelos Nació primero Esaú Y después Nació Jacob Pero Dice que Los jóvenes Crecieron juntos Crecieron aquellos Niños Y Esaú Se hizo un hombre Muy diestro En la cacería Pero Jacob Se dedicó A habitar En tiendas Era un varón Tranquilo Y cultivaba Seguramente La tierra Y un día Mientras Esaú Anda De cacería Ya corriendo Detrás del tepescuintle O del otro animalito Para cazarlo Y traer carne Tal vez detrás De un venedito Y los que alguna vez Han ido de cacería Saben que tienen Que correr Que forzarse Que pasar Por caminos difíciles El asunto es Que Esaú Andaba cansado Agotado Y cuando vuelve A casa Todo cansado Resulta que Jacob Se había puesto A cocinar Y había hecho Un guiso De lentejas Yo imagino Que aquel plato De comida Seguro salía Aquel olor Riquísimo Y dice que era Un guiso rojo Sepa Dios Que cosas Le había echado Y se veía Riquísimo Y entonces Esaú Le dice Dame de ese guiso rojo Pero Jacob Ni lento Ni perezoso Le responde Mira en el 30 Le dice Te ruego Que me des a comer De ese guiso rojo Pues estoy cansado Y Jacob Respondió Véndeme En este día Tu primogenitura Ay Dios Por un plato De comida Pues sí Pero Esaú Se piensa Bueno Yo voy a morir De qué me sirve La primogenitura Últimamente Ser el primogénito O no ser el primogénito Qué sentido tiene Si un día Me voy a morir Y menospreció El propósito De Dios En su vida El primogénito Tenía doble bendición Tenía doble herencia Tenía una bendición Sobremanera grande De parte de su padre Y él se conocía Aquella cultura Pero lo tuvo En poco Y dice Para qué Me servirá La primogenitura Y le dijo Jacob Jurámelo En este día Y él Se lo juró Ay Dios Mira lo que Causa el cansancio Dice la palabra Que Esaú Venía Cansado Y Hebreo 12 3 Dice que Nos alertemos Para que nuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Pero la única manera De no cansarnos A tal extremo Es considerando A Jesús Que es considerar Es observarlo Es analizarlo Es pensar en él Es mirar Lo que él hizo Por nosotros Que él sea Nuestro ejemplo Máximo Esaú Estaba cansado Cuando nos dejamos Llevar por el cansancio Despreciamos Las bendiciones Que nos encaminan Al propósito ¿Sabe? Esaú No iba a ser Solamente No tenía que pensar Solamente En él Bueno Hace unos días Pasa el día Del padre Pero Esaú En ese momento No pensó En sus hijos Porque sabe Si leemos La bendición Que le da Luego Esaú A Jacob Como primogénito Usted se da cuenta Que no era solo Perdón Isaac A Jacob Si usted se da cuenta Que aquella bendición No era solo Para el primogénito Sino para toda su descendencia Despreció la bendición Había un propósito De ser una nación Grande Y ser gobernador Sobre muchos El cansancio Nos hace dejar De orar De alimentarnos Con la palabra Nos hace dejar De congregarnos Nos hace dejar De buscar El rostro De Dios Le damos El valor Le quitamos Valor A las cosas Que son de Dios Pero que dice Isaías 48 Perdón 40 28 Al 31 Dice Que Dios No desfallece Ni se fatiga Con cansancio Y que Él da esfuerzo Al cansado Si ha venido Experimentando Cansancio Sobre todo En esta época Que estamos viviendo Tan difícil Si dices No ya no puedo No puedo Con esto Más con la noticia Que recibimos ayer Ay no Yo que pensaba Que ya iba a abrir El templo Yo que pensaba Que ya lo iba a lograr Y mira ahora De nuevo Malas noticias No te canses No te fatigues No te des por vencido Pon tus ojos En el autor Y consumador De la fe El segundo enemigo El primero Era el cansancio El segundo enemigo Del propósito Es la ansiedad Esaú volvió Del campo Cansado Y con hambre La ansiedad Limita la visión Y bloquea La mente Él estaba ansioso Y lo único Que le importaba Era comer Él estaba ansioso Y lo que sentía En su estómago Lo único Que su estómago Le decía Era Dame comida Estoy ansioso De comida Y lo demás Sale perdiendo O sea Ya él no le importó Ya él no vio Más allá De su nariz Ya no vio Más allá De su existencia Él no miró Más allá En su generación En su descendencia No miró No miró Más allá Porque la ansiedad Bloquea la mente Y limita la visión Quita el ánimo Y paraliza Cuando alguien Está ansioso Cuando ya no aguanta más Ya no quiere Hacer nada más Sin embargo La palabra de Dios Dice en Mateo En 6 25 al 34 No os afanéis Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Le serán añadidas No dejes Que el afán Que la desconfianza Te produzcan Esa ansiedad Esa desesperación Levántate Límpiate los ojos Deja de llorar Deja de decir No puedo Porque contigo Está el brazo De Jehová Él dice En Isaías 41 10 Yo soy Jehová Tu Dios Que te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo No temas Yo te ayudo Levántate Mira al labrador Que siembra Y espera Su preciosa semilla Sabe Te ruego Que me des de comer De ese guiso rojo Y ese guiso rojo Lo llevó a perder Todo lo más maravilloso Que podía adquirir A través de su primogenitura El tercer enemigo Es la seducción Lo que sus ojos miran Lo pueden arrastrar Dice Que él lo vio Vio lo que tenía Ay Jacobcito Seguro tenía El platito ahí Esperando Que llegara Esaú Seguro se lo tenía Conocido Posiblemente Sería un gran Comilón Tal vez Y él sabía Por dónde Él sabía Cómo seducirlo Así el enemigo Nos anda Estudiando A nosotros Dice la palabra Él El apóstol Pedro Dice Que el enemigo Anda como león Ruyente Anda como león Ruyente Buscando a quien Devorar Y te presenta La tentación Y si tú te detienes A mirar Si tú te detienes A mirar Estás en problemas Y eso fue exactamente Lo que le pasó Al pobre Esaú Vio aquel guiso rojo Y le llamó La atención Veamos lo que dice Santiago Capítulo 1 Versículos 13 Y 14 Cuando alguno es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mal Ni él Tienta a nadie Sino que cada uno Es tentado Cuando de su misma Concupiscencia Es atraído Y seducido ¿Escucharon? Aquel pecado La concupiscencia Aquel pecado Contra el que debe Pelear Todo mundo El que parece Más santo Y la que parezca Más santa Siempre tendrá Tentaciones Pero el asunto Es no dejarse Seducir Por la tentación Porque te desvía Del propósito De Dios Te saca Un enemigo Terrible Insoportable En la seducción La tentación Pero que dice Si tu ojo Te es ocasión De caer Sácalo Si tu mano Te es ocasión De caer Córtala Si tu pie Te es ocasión De caer Quítalo O sea Desvíate Toma otro camino Huye De donde está La tentación Huye De donde está La tentación Porque sabe Que No No Pobrecito Yo Es que Dios Me puso Semejante Tentación Pobrecito Yo Ya no puedo Más No La palabra No miente La palabra Es clara Dice que Dios No puede ser Tentado Por el mal Ni él Tienta A nadie Escuchaste Ah no Pero entonces Se fue el diablo El diablo El diablo Ingrato Ese diablo Malo Me sacó De la tentación Me sacó De mi camino Ay el diablo Me barato El hogar No señores No señores La palabra Es clara Cuando de su misma Concupiscencia Es atraído Ese pecado De Adán Ese pecado Arraigado En la mente En el corazón Recuerda Lo que dice Génesis 6 Y vio Dios Que la maldad En el corazón Del hombre Estaba inclinado Continuamente Al mal Y tú te arrepientes Y vienes a Jesucristo Pero sabe que Hay una guerra Continua De la carne Con el espíritu Si tú no te quieres Dejar llevar Por la seducción Entonces pon tu mirada En el autor Y consumador De la fe No pongas tu mirada En la tentación No pongas tu mirada En lo que no tienes Que andar viendo No te dejes llevar Por las cosas Que tus ojos Te llaman la atención Pon tu mirada No en un Cristo En la cruz del Calvario Sino en un Cristo Crucificado Perdón Resucitado En uno que hoy Está sentado A la diestra Del Padre En aquel trono Donde los querubines Cantan sin cesar Santo, santo, santo Toda la tierra Está llena Está llena De su gloria Pon tu mirada En él En el autor En el que lo logró Él sufrió El menosprecio Sufrió la maldición De la cruz Porque digo La maldición De la cruz Porque Galatas 3.13 Dice Maldito todo El que muere En un madero Él se hizo Maldición La soportó En aquel momento Para que usted Recibiera la bendición De la vida eterna Pero luego Él se levantó Suelto Los dolores De la muerte Y hoy Está sentado A la diestra Del Padre Para que tú Pongas tu mirada En él Y no en las tentaciones No vale la pena No vale la pena Quitar tu mirada De Jesús Cuando él te ha trazado El camino De la vida eterna Él te ha llamado Para que vayas Y ganes a otros Para Cristo Mira nada más Detente a pensar Mira cómo está Este mundo Y para esta hora Estás tú aquí Para que vayas Y rescates a otros Y los libertes De la garra Del enemigo Para que corras Para que tomes Ese teléfono Que muchas veces Te lleva a la tentación A ver cosas Que no tienes que ver Te quiere entretener Hay en videos Que no tienes que observar Hay en cosas Que quites tu oído De esos audios Que te quieren seducir Y hoy pongas tus ojos En el autor Y consumador De la fe Y utilices Esos medios Que Dios ha puesto En tu mano No importa La distancia social Bendito Dios Por esos aparatitos Bendito Dios Por todas esas redes sociales Gloria a Dios Por eso Para esta hora Estás aquí Para esta época Amado amigo Y hermano Estás acá Para que puedas Utilizar Lo que tienes En tu mano En el rescate De las vidas Sé un ejemplo Viviente De que si se puede Y si estás caído Estás caída En este momento Si te dejaste Llevar por la seducción Del guiso rojo Del pecado Y de la maldad Llámese como se llame Este es el momento Para que te levantes Este es el momento Para que digas Si se puede Renuncia Renuncia A toda la maldad Vuelve tu corazón A Cristo Vuelve tu alma A Jesús Con un corazón Arrepentido ¿Sabe por qué? Porque donde esté Tu tesoro Ahí estará tu corazón Dice Mateo 6.21 ¿En qué está tu corazón? ¿En el sexo? ¿En el dinero? ¿En la fama? ¿En qué está tu corazón? Yo te hago un llamado hoy A que pongas tu corazón En Jesús A que le des tu corazón A Jesús Y te vuelvas A las cosas eternas Mira como está este mundo El evangelio de Mateo Capítulo 24 Se está cumpliendo Cristo pronto viene A levantar a su pueblo A arrebatar a su iglesia Y si tú no te arrepientes Si no te ha vuelto a Dios Si te dejaste llevar Por la seducción Si te desviaste del propósito Lo único que te espera Es un infierno de fuego Para quemarte por la eternidad Pero este es el tiempo Esta es tu hora Para que te vuelvas a Jesús Pon tu corazón en Jesús Porque hay un propósito Para ti De vida eterna Hay un propósito Para ti De salvación Jesús nunca fue un vago No iba a pasar Todo lo que pasó Para que algunos Se medio salvaran No señores Jesús hizo su obra Completa y perfecta Para que tú le des Tu corazón Completo y perfecto A Él Sabe La falta de visión En Esaú Hizo que perdiera Su primogenitura Y toda su generación Quedó bajo maldición Es momento De que tú te levantes Y abras tus ojos Y los pongas en Jesús Esaú El menosprecio Dice que comió Bebió Y se levantó Y se fue Como si nada Se había perdido Cuántos andan por allí Comen y beben Sexo en el pecado Comen y beben Y consumen Cosas de maldad Y se levantan Y se van Como si nada Habiera pasado Pero yo te llamo Hoy a que despiertes A que te vuelvas A Jesús A que abras tu corazón A Él Porque Él Ya cumplió Su propósito Él ya hizo Su proyecto Con tu vida Pero hoy Depende De ti Es tiempo De aferrarte A Jesús Es tiempo Dice el Salmo 138 8 Yo quisiera Que usted Allí donde usted Está En esta tarde Usted pueda Repetir conmigo Jehová Cumplirá Su propósito En mí Vuelvalo A decir Conmigo Jehová Cumplirá Su propósito En mí Dígalo Todas las veces Que pueda Pero después De decirlo Actúe Si tiene que Arrepentirse Arrepiéntase Si tiene que Pedir perdón Por haberse Detenido Aún por el Cansancio Pídale perdón A Dios Isaías 40 31 Dice que Los que esperan En Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Levantarán Alas Como águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Es tiempo De que esperes En Dios De que te vuelvas A él Y camines Constante Hacia adelante Sin detenerte Como una hija De Dios Como un hijo De Dios Y ya te digo Te reitero Esta tarde Y si te había Desviado Del camino Si te había Desviado Del propósito Hoy hay vida Y hay esperanza Y esta es tu hora Y este es tu tiempo Hay un tiempo Para todo Y este es el tiempo Para tu salvación Este es el día Para que recibas Vida eterna Permanente en Cristo Y si estás enfermo Estás cansado Estás agotado Si sientes Que perdiste Una batalla Hoy es el día De que te levantes Y digas Nada No está perdida La batalla Porque estoy vivo Porque estoy viva Voy a levantarme Jehová me está hablando Sabe No le estoy hablando A uno a otro A ti A ti Te estoy hablando A ti con amor Vuelvete a Jehová Vuelvete a Jehová Este es el día Aceptable Este es el día De salvación Logra Tu propósito En la vida Ya Dios Lo diseñó Ya Dios Lo planeó Y ya pagó Por él Ahora es tu parte Vuelvete a él Para que el propósito De Dios Se ha cumplido Se ha cumplido a cabalidad En tu vida Padre esta tarde Quiero orar Por este pueblo Que me ha escuchado Todas estas personas Que han escuchado Y van a escuchar Esta palabra Dios Sean bendecidas Que la presencia De Dios Guarde su vida Que tu corazón Les transforme Que esta palabra Vaya y haga Todo aquello Para lo cual Ha sido enviada En el nombre De Jesús Trae salud Trae vida Trae esperanza Trae salvación A esos corazones Tú que me estás Escuchando Recibe 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 Vida Ahora En el nombre De Jesús Que la grata Y gloriosa Presencia De Dios Envuelva tu vida Y tu corazón En este día Y siempre En el nombre Santo Y eterno De Jesús Dios te bendiga Dios te guarde Ahora y siempre Amén Amén